Papi, ¿qué vas a hacer solo, solo, solo? Solo, solo, solo. Encontrarme donde habite el olor. Hoy es un día de esos que no puedo despertar tranquilo. Me siento como el filo de la muerte me susurra por las noches. Me dice vente conmigo y yo esperando el último respiro. ¿Por qué te fuiste así como paloma que ha dejado solo el nido? Como madre que en la calle deja a su niño perdido. ¿Quién cura tus recuerdos de este corazón partido? Suéltate de mi mano y hoy no puedo con tu olvido. Necesito más que amigos, necesito ron y vino. No necesito de tus besos, de tus chistes sin sentido. Mostrame una señal para volverme a sentir vivo. He probado otras mujeres, pero juro que contigo siento. Algo que no puedo escribir ni expresar. Se dificulta el sueño si otra vez te empiezo a pensar. Por ti he dejado de creer en el amor de verdad. Solo deseo que regrese pa' volver a confiar. Me faltan alas pa' volver a volar. Me falta una risa de esas que solía regalar. Mi nueva compañera de cuarto se llama Soledad. Salud por todos los escondidas y supieron amar. Y lo hicieron de verdad. El vino tinto ya no sabe igual. Es que estoy extinto al color de tu mirada. Es el mismo instinto el que pide más. Mejor morir en el intento que quedarme en paz. No me clave el estoca, flaca. El tiempo pasa y las penas pesan. Una más de esas que no llega a casa. La madrugada sospecha tanta amenaza. Y el buzón de voz tiene tu voz. Van 500 noches escuchando a Sabina. Este dolor ni con morfina pasa. Mis rimas ya no tienen gracia. Y las gracias ya no suenan por la esquina. Si me preguntan por ti yo me echo grasa. Ya no sale el sol en todos mis días. Ya me acostumbré a tus mentiras. Ahora estamos solos. Y así estoy mejor. Ya no sale el sol en todos mis días. Ya me acostumbré a tus mentiras. Y ahora estamos solos. Y así estoy mejor. Si, guau. Dímelo, J.C. Están gente en las guitarras. Es el de M. Tiro Matflake. World. Y así estoy mejor. Ey, ey. Y así estoy mejor. No, 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 no Gracias por ver el video.